Música 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 Condena a la mujer a no poder disfrutar su sexualidad ¿y por qué? por distintos mitos que la sociedad como puede ver aquí arriba la sociedad no se encuesta y aunque puedan sonar un poco ridículos hay personas que lo dicen que transmiten ideas que transmiten ideas a generaciones más jóvenes e ingenuas que tal vez digan escucha yo he vivido con esa idea toda mi vida pensando que era verdad y cuando era todo lo contrario ahora es importante chicas que entiendan que la mujer tiene todo el derecho a disfrutar de su sexualidad pero también tiene que entender lo complejo que es este mundo porque la mujer no solo ama con el cuerpo ama con la mente y con el corazón entonces nosotros llevamos el lado sentimental y emocional un poco más elevado por nuestra sensibilidad pero también tenemos que entender que la mujer tiene que tener todo el derecho a usar el sexo como algo para disfrutar y no solo para reproducirse o para satisfacer a la luna sobre mí baby quisiera volver a amarte volver a quererte volver a tenerte cerca de mi girl mis ojos lloran por ti quisiera volver a amarte volver a quererte volver a tenerte cerca de mi girl mis ojos lloran por ti me haces tanta falta no lo puedo negar no sé cómo de mi vida te pudiste marchar arrancaste mi corazón como un trozo de papel jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué por qué tuve que enamorarme de ti quererte como te quise y luego te perdí yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios te di tanto amor y tú me pagaste con dolor pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti y pensarás en mí aunque estés lejos de mí ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice te quiero sin tu amor sin tu amor no sé qué vaya a ser conmigo sin tu amor no sé cuál sea mi destino sin tu amor el mundo caerá sobre mí sin tu amor sin tu amor sin tu amor sin tu amor